Ha habido una impresión masiva de moneda desde que el dólar estadounidense se desvinculó del patrón oro en la década de 1970. Por eso hemos visto esta inflación masiva y esta disminución en el poder adquisitivo del dólar. Y creo que las regalías de oro tienen mucho más sentido hoy que ser un tipo como yo, parado junto a un agujero en el suelo en algún lugar de Argentina o China tratando de decir, ¿encontraré algo de oro o plata? Así que estamos en un momento crítico en el oro y la plata. Y me gustaría preguntar ¿cuál fue tu experiencia con la mina de oro llamada Briggs? Bueno, Briggs fue una especie de fraude en la minería, como Sam Backman Free fue el fraude de las criptos. Briggs fue la mayor estafa que se haya hecho. Realmente fue una empresa junior con sede en Canadá que exploraba en Indonesia y resultó ser un fraude. Anunciaron que habían hecho el mayor descubrimiento de oro en la historia, pero en última instancia no había oro allí y fue un fraude perpetrado por la alta dirección de esa empresa. Fueron miles de millones de dólares de capital que se evaporaron de la noche a la mañana como resultado de eso. Desde entonces ha habido una revisión completa de las regulaciones en cuanto a lo que se puede informar como reservas y recursos. Las personas realmente tienen que poner sus reputaciones personales y su capital en juego para informar reservas y recursos. Lo llamamos un proceso de persona calificada. Lo que significa es que hay alguien singularmente responsable de informar de esas reservas y recursos y efectivamente poner en juego sus activos personales. Así que Briggs fue como el Sam Backman Free del oro. Éramos todos jóvenes pensando que íbamos a hacer la gran jugada y estos tipos estafaron a los mineros de oro más inteligentes del mundo. No sé quiénes eran, pero eran tipos inteligentes. Así que hoy en día nunca ha habido más demanda de oro y plata, pero no hay emprendedores hoy en día y es aterrador. Eso significa que el precio del oro probablemente se disparará. Y antes de continuar, quiero que David hable sobre los túpidos que son estos ecologistas porque, ya sabes, el cobre es otro producto que proviene de la tierra. Y estos tontos se están cerrando minas de cobre. Y esto es un gran punto, porque he pasado tanto de mi carrera en la minería de cobre como en la minería de oro. Construí algunas minas de cobre a gran escala en mi carrera. Una de las minas de cobre que se construyó en los últimos siete u ocho años por First Quantum de Canadá fue la mina Cobra en Panamá. Y estuvo involucrado en las etapas iniciales de eso en la década de 1990. First Quantum hizo un trabajo excepcional construyendo esa inversión de 8.000 millones de dólares en Panamá. Ya ha estado operando durante siete años y es uno de los mayores productores de cobre del mundo. Alrededor de la mitad de ingresos provienen de esa mina, por lo que es importante para la economía panameña. Es importante para electrificar nuestra economía y descarbonizar el mundo. Los vehículos eléctricos utilizan seis veces la cantidad de metal que motores de combustión interna. Así que necesitamos mucho cobre para descarbonizar el mundo. Y ahora tenemos a los ecologistas en Panamá tratando de cerrar esta mina, la cual ha sido operada de una manera ambientalmente responsable por uno de los mejores operadores del mundo. Así que esto no tiene sentido. Necesitamos este cobre para descarbonizar nuestro mundo. ¿Por qué cerrar una mina que es tan vital para la economía panameña, tan vital para nuestros esfuerzos de descarbonización a nivel mundial? Si no podemos mantener minas como esta en funcionamiento, no tenemos esperanza de alcanzar nuestros objetivos de emisiones de carbono a nivel mundial. Y estos ecologistas son tan estúpidos como los tipos que dirigen nuestro banco de la Reserva Federal y nuestro tesoro. Todos son académicos, todos tienen un doctorado que significa pobres, indefensos y desesperados. Y Ruiz Daz no hace recomendaciones, no decimos compra esto o aquello, pero personalmente invertiré con David solo por sus credenciales. Porque eres bueno con tu dinero, y el problema hoy es tener demasiado dinero. Así que necesito mover mucho de mi dinero. Así que, ¿qué son royalties de minería? Nuestra empresa, Gold Royalty Corp, cotiza la bolsa de Nueva York. Así que no estamos en intercambios pequeños en Canadá. Tenemos una cartera de más de 240 regalís en toda América, en las mejores jurisdicciones del mundo. Estamos en Nevada y en las dos mejores provincias de Canadá. También tenemos un potencial bajo de riesgo político y bajo riesgo regulatorio. Así que nadie nos quitará nuestros activos. Y debido a que somos una empresa de regalís, podemos poseer casi un número infinito de regalías. Podemos diversificar, lo cual una empresa minera realmente no puede hacer. Ellos no solo están expuestos a la inflación en sus estructuras de costos, sino que tienen un límite en cuántas minas pueden operar. Cuando dirigí Kiko Corp, que fue uno de los mayores productores del mundo en ese momento, tenía 20.000 empleados. Ese era el límite de lo que podíamos manejar. Así que hay un límite en lo que se puede lograr en diversificación dentro de una empresa en funcionamiento. Pero la otra cosa es que al poseer royalties, posees un porcentaje de la línea superior de los ingresos. Eso quiere decir que proporcionamos capital a los operadores, desarrolladores y exploradores. Y a cambio, tomamos un royalty. Le damos el dinero que necesitan para explorar, desarrollar y operar sus minas. Y en lugar de obtener un pago en capital, obtenemos un royalty perpetuo en la mina. Básicamente, obtenemos un porcentaje de eso. Típicamente, 1, 2, 3%. Así que nos pagan antes que cualquier otro. Y estamos protegidos contra la inflación de costos. Esa es la belleza del modelo de royalties. Obtienes una exposición completa al precio del oro sin preocuparte por lo que suceda con los márgenes en la mina. Así que si los márgenes se ven afectados debido a la inflación de costos, que está mostrando su fea cabeza ahora mismo, no nos preocupamos por eso. Esa es realmente la responsabilidad de los dueños de la mina. Así que no poseemos la mina. Básicamente, poseemos una parte del bruto. Así es como funciona este modelo. Y por eso es tan atractivo. Pero no solo eso, Robert. Estamos expuestos al alza de la exploración. Así que tenemos un royalty no solo en las reservas existentes en el suelo, sino que nuestro royalty se extiende al éxito de la exploración. Pero lo hermoso de eso es que no pagamos por la exploración. Una vez que poseemos un royalty, lo poseemos para siempre, en perpetuidad. Y eso significa que cualquier exploración que realicen está a su cargo. Pero obtenemos el beneficio de ese potencial si va al alza. Así que la empresa se llama Gold Royalty Corp. Y es una acción cotizada públicamente en el NICE, bajo el símbolo bursátil GROI. Negociamos alrededor de un millón de acciones al día. Así que hay bastante liquidez. No tenemos accionistas mayoritarios, así que hay un flotador bastante grande. Por lo que estas acciones están disponibles para comprar en el NICE. Música 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 Gracias por ver el video.